Muy buenas noticias para nuestro país, el Ecuador exporta por primera ocasión uvilla a tres ciudades de los Estados Unidos, esto dinamizará la economía del sector. Desde este centro de acopio de la empresa Golden Sweet Spirit, ubicado en el sector de Alohacia 3100 metros de altura, en el sur de Quito, salió el primer embarque con 1500 kilogramos de uvilla hacia los mercados de Nueva York, Los Ángeles y Miami en Estados Unidos. Según el Ministerio de Agricultura, la exportación se da luego de 11 años de negociaciones. Uvilla, pero realmente los números van a potencializarse por 10 o por más, y esa es una gran noticia para todos, porque realmente con esto vamos a generar nuevas oportunidades de trabajo. La responsable de la cadena de producción de la fruta, nos revela el secreto que permitió superar los requisitos fitosanitarios establecidos por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para su acceso a un mercado tan exigente. A declarar zonas de libre y de baja prevalencia de esta mosca, a través de un proceso súper largo de monitoreo. La uvilla, también conocida como uchubata, es apetecida en mercados del exterior debido a sus grandes propiedades y beneficios. Un alto contenido de vitamina C es súper alta en antioxidantes. El contenido de la vitamina C es gigante, que la podemos comparar con el tema de una naranja. La exportación de 1.500 kilogramos de uvilla a los Estados Unidos y de 14.000 a 41 países de América, Europa y Asia, son logros obtenidos debido al trabajo articulado entre la empresa Golden Sweet Spirit, agricultores, la supervisión de agrocalidad y el Ministerio de Agricultura. Nada de esto es posible si no nos unimos. No nos unimos sector público y sector privado para dar alternativas, como dice Dennis, para transformar la vida de la familia campesina. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.